hola mi gente muy buenas buenas a todos cómo están gracias por estar aquí una vez más hoy vamos a cocinar algo delicioso en la vez pasada yo les dije que iba a ser esta receta no sé si decirlo así y ya no lo hice no sé qué me pasó pero hoy sí lo hicimos este y es una lengua preparamos una lengua les cuento les voy a dejar este el primer vídeo como para que vean cómo este está el proceso pero me cachito deje ustedes ya saben que siempre con la música así bien bonito y seguimos nuestro vídeo ok a ver música antas ahí ponemos la música así bien bonito entonces vamos con el primer proceso como pueden ver ahí tengo mi olla grandecita creo que es como de 10 cuartos esa olla chulada de olla y entonces le vamos a agregar media cebolla como pueden ver tengo una cebolla blanca pero usted puede usar la cebolla amarillo o la que usted quiera verdad yo en esta ocasión pues ahí va media cebollita porque la cebolla le da un sabor riquísimo rico rico y entonces qué más y mientras se está llenando mi olla de agua acuérdese que debemos de aprovechar bien siempre el tiempo verdad en lo que hacemos una cosa hacemos otra así terminamos más rápido y ahí le estoy agregando hoja de laurel no sé cuántos conocen en la hoja de laurel pero se llama hoja de laurel creo que le eche como cuatro ahí este no son tan grandes si la hoja es muy grande pues échele menos a las mías estaban ya también quebradas entonces le eche como 34 más y prendemos nuestra estufa para poder poner el agua allá en lo que se calienta hacemos el otro proceso ok y como pueden ver ahí ya ahorita le voy a agregar consomé me gusta mucho usar el consomé de pollo no sé siempre siempre lo uso casi en todas mis comidas nada más en los huevos no lo he hecho y va eso y pues también le agregamos sal y pues la sal igual es al gusto algunas personas comen más salados y otros menos pues eso no sabría decirles como que la cantidad exacta verdad y bueno va ese otro y lo y luego vamos a ahora sí lavar la lengua eso es una lengua de vaca lengua de res les cuento que me salió claro esa lengua usted iba a cocinar 2 pero valía cosa esa lengua usted que ven ahí creo que es de 3 libras me costó 30 dólares imagínense si compro dos son 60 todas dije no 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 dije al rato que tenga más dinero si me compro dos pero ahora dije no con uno la tengo así toque un taco no importa no sé cuántos han probado el taco los tacos de lenguas pero dicen los tacos quedan riquísimos de lo más ricos ok y bien lavadito como siempre bien lavadito ahí como pueden ver ahí ya lo estoy lavando bien 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 este lo pueden encontrar en cualquier supermercado es tal está la cumbre la tienda mexicana como les digo me salió como 30 dólares ahí hay tres libras como tres libras y media creo y ahí va la gran lengua ustedes ahí está pues bien bien lavadito y al agua al agua hola hola dice esa lengua y jajaja y después y a ver a ver a ver dijo el ciego ok y entonces ahora voy a regresar yo en la pantalla y llegue 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 quieren ver cómo quedó esa lengua si yo sé que quieren ver yo también pues se los voy a mostrar así quedó nuestra lengua de vaca ahí está mire a ver se ve o no se ve a ver yo quiero que se vea ahí está ya está listo ya se cocinó ya la verdad quedó bien bueno y huele rico aquí en la casa ustedes déjenme voy a acomodar la cámara quedó eso de lo más rico a ver yo quiero que acomodar esto aquí para que usted pueda ver bien todo lo que vamos a hacer ok ya tenemos la lengua ahí entonces yo lo voy a acompañar con cilantro cebolla limón y una salsita verdad voy a comer tacos de lengua si vieron qué tan rápido y sencillo es ok yo sé que me van a preguntar cuántas horas lo cocinaste yo lo metí al fuego a las 8 de la mañana a ver 8 9 10 11 12 aproximadamente 4 horas lo cociné verdad 4 horas es un poco duro pero está riquísimo ok entonces vamos a aprovechar a hacer una salsita porque desde hace rato que no tenía salsita yo le dije quiero hacer salsita yo no hervo el tomate yo hago mi salsita como lo van a ver aquí una salsita de tomate este rico rico pero saben que déjenme voy a probar aquí si estamos bien en vivo porque no no he visto si estamos bien en vivo pero yo quiero que está bien ah bueno ok porque si no para qué seguimos ay si se ve hermosa la ver o amaneció muy guapa la ver hoy ahí está sí perfecto ok puedo ver los comentarios aquí vamos a ver los comentarios en este teléfono porque está más grande y en este ponemos la música ok para que podamos nos quiten como que seguir a ver ahí está voy a tener aquí dos teléfonos yo ya parezco vendedora de teléfonos aquí en la cocina ustedes aquí vamos a poner vamos a bajarle a esto a ver estamos en vivo un vídeo grabado estamos en vivo o sea el primer proceso que les que les mostré obviamente eso fue grabado desde temprano porque imagínense hago todo eso hago un vídeo de cuatro o cinco horas entonces yo hago mi salsita así como lo voy a hacer ahorita y luego vamos a picar esa lengua de res ok bueno yo aquí ya tenía cebolla picada entonces nada más vamos a esperar que se caliente el aceite que se calienta o se caliente como es la cosa se caliente se calienta no importa ustedes entienden mi lenguaje ya saben como yo hablo a ver vamos a ver quién está ahí hola veros saludos desde tabasco dijo ángel gonzález cuidado de piel y el cabello que dijo eso que están haciendo su promoción aquí para vender que pasó no hagan esas cosas estamos haciendo un tutorial de comida mi gente no hagan eso hola saludos desde puerto rico veros me gustan tus vídeos te sigo en las redes y me he preparado algunas de tus recetas dijo que linda mamita saludos hasta puerto rico ah verito sos tan bella que dios te bendiga gracias gracias bueno pues yo pico mi tomate así así yo no les voy a enseñar a picar tomate a cortar tomate ya sabes pero como pues uno siempre muestra aquí eh que más que más hola veros saludame selina ti que tinoco tinoco saludos mamita saben que estoy pensando hacer a más al rato verdad si dios me permite voy a comprar un un ipad otro ipad y lo voy a poner aquí mire ustedes enfrente para poder ver sus comentarios bien porque en el teléfono siempre se ve chiquito y sube rápido no puedo ver bien ok entonces mi salsita de tomate yo le voy a echar cebolla cebollita cebollita creo que no habíamos preparado esto ya en mucho tiempo salsita de tomate porque pues no se porque le agregué poquito aceite no le agregué mucho ya vamos a apagar esto porque esa lengua está ahí está no sé si alguien más tiene alguna pregunta pues le dejan saber ahí hola veros saludos y medio hambre y provecho gracias gracias porque en lo que pelamos y picamos nuestra lengua se está cocinando nuestra salsa hola que cocina verito una lengua de res una lengua de vaca hola veros me encantan tus vídeos desde vencouver canadá buenos saludos a la distancia mamita yo estoy cocinando frijol colorado con chicharrón aprovecho bueno pues vamos a aquí dejar nuestro esto ya saben nuestro esto ya saben a qué me refiero entonces siempre cuando me sobra cebolla yo lo hay que me cayó que me cayó siempre lo dejo picado ya otro día no en sucio nada más lo aviento ahí donde lo quiero usar obviamente yo la mayoría de las veces cuando voy a comer taco yo siempre compro la cebolla blanca esta creo que es amarilla si esta es la blanca miren la cebolla blanca va a decir ahí que se ve igual pero no se ve igual este como que la amarilla pica más pero la blanca queda bien rico para hacer los tacos no pica mucho entonces lo vamos a guardar aquí esto mire pues se está asando nuestra cebolla y le agregamos nuestro tomate picado no no perdóname perdóname yo le voy a echar como no comemos mucho chile vea usted yo le voy a echar dos cuatro seis chiles de árbol es bueno si le echa uno mucho sale esto hoy que pica nuestro chilito aquí además como voy a hacer un poquito a no voy a hacer como que de salsa verdad un poquito ahí y pues lo sofrido ay dios se me olvida prender estos como siempre heladero se lo olvida todavía no me acostumbro dios mío que barbaridad teniendo el jalado mismo se me va no puede bueno ni modo ni modo porque ya tenemos esto así miren ustedes bien así ya ahora si le echamos un tomate para hacer nuestra rica salsita así hago mi salsita yo esta es mi manera verdad vamos a agregar su sal y ahorita seguimos con lo que sigue cuéntenme ustedes que están haciendo o que han cocinado en el día de hoy yo estoy haciendo unas ricas gorditas de carne se deshebrada dijo Berta Pérez que bueno mamita que bueno provecho provecho ya tomaron su cafecito yo ahorita voy a tomar mi cafecito ok pero creo que hay un problema a ver si encuentro la tapa no encuentro ni la tapa espérenme voy a usar esta tapa ustedes no pasa nada hombre ay porque el sartén venía sin tapa cuando lo compré ok entonces ahora vamos a picar nuestra cebolla blanca para el estaco hoy para echarle a la cebolla hola saludos ya desde cuando quería una lengua aquí no lo consigo a poco si? no pues aquí sobran mi gente nada más que están bien caras les digo que ese poquito de 3 libras y pico me salió 30 dólares y yo le dije al muchacho es en serio vale 30 dólares? pues si 30 dólares wow la verdad que está caro bueno para mí yo lo siento caro no sé no sé ustedes pero ya tenía rato que quería pero pues no se me pasó una y otra cosa y no lo había hecho pero hoy llegó el día dije pues hagámoslo entonces picamos aquí alguien dijo que apenas sale la campanita cuando yo ya terminé eso está bien raro que raro eh hola mujer hermosa me gusta mucho tu canal saludos desde Morelos México Elizabeth Villalobos saludos a la distancia bueno pues yo pico mi cebolla así no sé si se va a ver allá o no se va a ver pero yo le hago así miren como vuelvo y les repito cada quien tiene su estilo no me juzgue porque la vez pasada uno decía no yo no lo hago así y yo lo hago así bueno yo las respeto verdad cada quien encuentra su manera más fácil como uno se acomode va y le picamos así y lo que creo que sea que va a estar sonando fuerte eso es lo único que no me gusta porque yo quiero que el video se oiga bien a ver si no me llevo los dedos también porque este mi cuchillo está verofilosísimo filoso filoso va ya estuvo ya está media cebolla pero vamos a echar más hola veros hoy nueva saludos desde Oregon Josefina dice que le gusta mi carisma cada mañana ah que bueno mamita gracias ay dios mio debo de mandarles saludos a unas personas pero ahorita que tengo la cebolla en la mano pues no puedo a ver denme chance ahí al ultimo ahí voy a mandar unos saludos especiales que me parece a mi dios voy a tratar de acordarme que se me olvida que se me olvida tengo una memoria de 100 años ustedes que bárbara soy a ver ay ya voy a llorar un micrófono de la solapa solución a tema audio será que si si dice que ya pensé en eso a lo mejor si un micrófono para que me oigan así como si estuviera yo en la oreja de ustedes ya así cuando yo pego un grito se me van a espantar hola soy nueva desde Texas Perla Quintero ustedes se dieron cuenta que nos están entrando personas nuevas muchas gracias por estar aquí este ya estamos creciendo y eso y eso que se me olvida mencionar el canal de ustedes siempre se me olvida bueno pues ya tenemos nuestra cebollita cebollita blanca picada listo para echar en los tacos ay se me antoja también un pozole ustedes todos se me antojan yo no sabia que este hoyito servia para esto no se a cuanto les pasa usan las cosas y no sabe uno ni para que sirve yo no sabia que era para que uno no haga tiraderos como no sabe va ay ya voy a llorar ahí esta ahora mientras mi tomatito ya se esta cociendo miren cuando se aguada eso significa que ya se esta cociendo entonces ahora hacemos nuestro cilantro porque taco sin cilantro no es taco bueno de hecho la de lengua usted lo puede hacer en torta si quiere una torta de lengua yo pues siempre de no se me gusta mas con tacos pues hasta de gordita usted la puede comer como quiera no hay reglas se rompen las reglas usted cuando se trata de comer y creatividad no importa la cosa que usted sea feliz comiendo eso es lo mas importante que sea feliz picamos nuestro cilantro picamos nuestro cilantro picamos nuestro cilantro les digo que no me guste el aire que esta hizo yo creo que por eso se me olvido aprender jaja una señora digo la vez pasada pero nunca miras mis comentarios me dan ganas de dejarte un mal comentario para que lo veas jaja yo le dije como va a creer usted hola vero dame tips para emprender te saludo desde el salvador dame tips para emprender mamita no hay tips es cuestión de que usted decida busque en su interior que es lo que sabe hacer mejor que los demás y pierda el miedo el temor y diga en el nombre de jesús aquí voy y hágale porque uno pues siempre esta con el temor de que a saber si me va a ir bien a saber si a y que diran que van a decir que importa el que van a decir hombre la cosa que usted gane y meta billete en su bolsa eso es lo mas importante la gente siempre va a hablar sea que vendamos comida salgamos a vender ropa no se vender maquillaje hacer masajes no se lo que sea la gente siempre va a hablar si usted olvide de la gente hágale mamita hágale bueno pues como pueden ver esto ya esta mi tomate miren ustedes ya se cocio van a decir muy rapido si muy rapido porque como mi estufa es de gas ya esta miren ya se me se deshizo entonces ahora vamos a apagarlo y lo licuamos para ya tener nuestra salsa y entonces emprender yo no sabía cocinar antes ustedes solo sabía hacer huevos huevos revueltos no solo eso sabía yo apenas es que aprendí a hacer el huevo ranchero huevo estrellado les dije ayer que casi no hago huevo estrellado pero por un solo huevo hacía yo y frijoles ya de ahí dije tengo que aprender hombre tengo que aprender y este y no hay excusa por eso esta el youtube ustedes pues por eso uno aprende ver cosas buenas aprende vale la pena y empece a ver cosas hasta gelatina aprendí a hacer ustedes chocoblan me enseñó a hacer eso a mi amiga pero a ver cuando lo hacemos aquí yo no le voy a agregar agua porque la de tomate trae ya su aguita rs 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 Ok, a ver salud, desde que moví mi cocina, perdí muchas, no, no perdí, sino ya ni hay o mis cosas, no sé, se me, se me, a ver, este está espesita, si usted al suyo le quiere echar agua, échale agua, yo así nada más lo voy a hacer. Y así, en un, dos, tres, ya tengo mi salsita, a esta cosa le moché la punta para que me salga bien en la salsita, porque si no ves se queda por lado ahí. Ya tengo mi salsita y se acabó la música. Entonces, ponemos otra y seguimos, porque yo sin música no me inspiro. Ok, entonces, no se crean, todavía hay que lavar los trastos después. Pero, así es la vida de una cocinera, ¿verdad? Se entucia, se lava, se entucia, se lava. Ok. Acá, ahí será que hago las tortillitas primero, luego hago eso así, porque si no se me va a dar la carne, prendo esto para hacer unas tortillitas rapidito. Voy a traer el comalito, no es comal, no es comal, no es argentino. En lo que se calienta esto, hacemos nuestra maseca, para nuestras tortillas. Montas maseca. A ver. Un poquito, vamos a hacer nada más bien. Ya en la tarde, si queremos más, pues hacemos más, más, este, más maseca. Para que, así, sea rico. Le agregamos agua. Ahorita veo sus comentarios, quédense. Bendiciones, la veo desde Rancho, Guamoga, California, Rosa Manuel, gracias. Jessica Contreras, hola, dijo, me dejó unas cuantas olas ahí. No me suena la campana. Ay, dice. Maribelis, ¿y eso por qué, mamita? Mira, si ya estás suscrita al canal, hay una parte donde está como que le pone click a la campanita para que le suene, pero ni yo soy tan experta en eso. Ya sé quién me dejó unas flores ahí. Ja, ja, sí, la veo, micrófono, me da risa. Sí, a ver. Dice, sí, enséñanos. Sí, denme chance. Apenas vamos a ir a comprar nuestro pavo también. Acuérdense que ya viene Acción de Gracias. Este, yo pienso hacer chile guajillo para mojar mi pavo. Porque eso va a quedar. Ay, Dios. Hola, desde Houston, Texas, soy nueva. Yupi, dijo Rosa Martínez. Bienvenida, mamita, aquí con nosotros, donde la pasamos bien. ¿A poco no la pasamos bien? Yo la paso bien. ¿Qué cocina, Berito? Se me hace que usted acaba de entrar. Voy a hacer una lengua de vaca. Te veo desde Nebraska, dijo Wendy Lemus. Saludos. Vera Guzmán, un saludo desde el área de Bahía, San Francisco. ¿Así dijo? Ok. Ya tengo mi masa. Ay, ya me va a picar esa salsa ustedes. Ya siento que me pica mi gargantita, así como así. A ver, lavamos bien nuestras manitas y todo. Aquí viene lavarito. Le van a mi servilleta a ustedes. Y entonces vamos a poner esta aquí, hombre. No pasa nada. ¿Se acuerdan que ayer hicimos nuestra bolsa? Fue ayer, ¿verdad? Sí, está bien. Vamos a ver si se acalentó nuestro comal. Ay, ahí va, ahí va. Pero no me puedo esperar hasta que... A ver, ahora sí. A tortear. Esto sí tiene que ser en la prensa, porque como si son tacos... Ay, porque la tortilla normal, la que dio agua a mano, es gruesa. Entonces se me va a quebrar. Entonces mejor lo hacemos así, por hoy. El problema... Ay, Dios mío, yo apenas iría a ver si compro un comal. Hoy no encuentro los míos. Yo tenía dos comales. De hecho, esta estufa trae un comal, pero es pequeño. Desde Mérida, Yucatán, Arturo Rodríguez me está mirando. Saludos a la distancia. Gracias a todos los hombres que también se conectan por aquí. La vez pasada, alguien me dijo, enséñanos cómo se hace una avena. Le digo, sí, le digo, sí, me voy a enseñar, pero no sé cuándo. Saludos a Nancy, dijo. Nancy, cumplido. Gracias por el saludo. Chula, un abrazo. Gracias, mamita, gracias. Oh, quiero mandarle un saludo a las tres hermanas que me llamaron ayer. A ver, ellas, dos estaban en New Jersey y una estaba en Arizona. Le contesté, hola, y dice, me contestó. Estaba bien contenta. Digo, y usted, es que mi hermana que está en Arizona, dijo que también te ha estado llamando y dijo que nunca me ibas a contestar. Y ayer estuve hablando con ellas en la tarde y tan lindas, de verdad. Que nos miran desde lejos. A ver, apúrate con mal, tengo hambre. No, pues esto se va a acabar de ustedes. En lo que veo, sus comentarios. Hola, Vero, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por compartir tus talentos con nosotros. Eulalia Nicolás. Hola, Susi. Hola, Berito, hermosa. Oferia Calderón, gracias. Desde Jalisco, México. ¿Las tortillas solo le echas agua? Ajá, solo le echo agua, no le echo nada. A menos que voy a hacer pupusas, le agrego un poquito de sal. Es todo. Saludos a Juan Rueda, coronado. Saludos a Juan, ¿qué? Juan Rueda dijo. Algo así. Saludos. Alguien me dijo ahí, dejen sus likes. Dijo, gracias. Ella, Abigail. ¿Quién es ella? Abigail Dill siempre pide eso por mí. Qué linda, de verdad. Gracias por ese apoyo, mamita. Ay, este nada como mi comal. Ustedes ya me están cansando por esto. Porque mi comal salen seis tortillas y rápido. Este no, no, no. De plano, voy a tratar de ir hoy, hoy. A ver. Hola, a ver, los saludos. Yo quiero... ¿Qué dijo? Ay, no entendí. Saludos desde Caracas, Venezuela. Me gusta mucho tu cocina. Felicidades. Iris Soto. Desde Caracas, Venezuela. Qué bárbaros. Aquí estoy triste, dice, porque no tengo el teléfono en la mano. Y no me callo. ¿Qué, qué? Yo no tengo el teléfono, pues, Benito, ¿qué te llega a visitas ayer? No se da igual. Pues, no puedo decir nada. Si me llegan, pues, que lleguen. Qué bueno que llegan visitas a ustedes. Si nadie nos visitara, bueno, eso sería como que una mala señal, ¿verdad? O no creen ustedes que no sienten paz en nuestra casa, por eso no llegan. Cuando la gente llega a la casa es bueno. Es buena señal, eso quiere decir que usted es buena gente. Ay, ya los voy a poner a pensar a mucha gente ahorita. Van a decir, ay, caray, nadie me visita. Sí, porque uno a veces va en una casa y uno no se quiere ni ir, uno quisiera quedarse ahí. Porque hay algo, hay paz, pues, en esa casa. A mí me ha pasado, voy en ciertas casas que... Mmm, ok, ok. Ahorita seguimos. Perdónenme, es que me llegó un mensaje ahí enfrente del iPad. Este, ¿qué dije? Se me olvidó. Que... Que he ido en algunas casas y a veces no, o sea, que me quiero quedar ahí, pues, se siente lindo, se siente paz. Y hay casas donde uno va que uno dice, ni bien entra, uno ya se quiere ir. Entonces, bueno, no sé. No sé, vamos a hacer otras cuatro tortillitas y terminamos. Y pelamos nuestro, nuestra lengua. La lengua de la vaca, eh. No me vayan a salir ahí como otra cosa. Pero siempre te miro, voy a apagar esto. Así. Ay, tan lindo, ¿sabes? Sin ese ruido. No sé cómo puedo yo hacer para tener el micrófono. Bueno, comprarlo, obvio, ¿no? Y de ahí, pues, para no... Así, aunque esté el ruido ese. Voy a agarrar aluminio. Espérame. Aquí, vamos a poner esto aquí. Lavamos nuestra manita. Yo voy a terminar de hacer la tortilla. ¿Cómo les parece mi aretito que me dio mi querida? Ay, ella es de Chicago. No. ¿Es de Chicago o de Indiana? Indiana. Hortensia Barrales, ella me lo regaló. Entonces, vamos a sacar la lengua. Acá la vamos a picar. Déjenme lavo mi cuchillo que se quedó aquí con lo de la cebolla. Necesito comprar una tabla más grande, ustedes. Tenía una, pero la tiré. Así quedó nuestra lengua, ¿eh? Bien cocinadita ya. Ay. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Lo pelamos. A ver, se ve. Yo quiero que se vea porque si no al rato me van a decir, no vi. Ahí sí, ahí sí se ve. Lo pelamos. Esto está caliente, la verdad que sí. Pero bueno. Con tal de querer comer ahorita, no importa. Mire, este, se pela. No lo vayan a comer con todo y la... Y la... Y la esto. Ay. Ay. Ahí está. Está caliente. Está caliente la lengua. Y así, bien peladito. Y lo vamos a picar. Hacer unos taquitos, ¿va? ¿Verdad que no habíamos hecho esto? Y ya están nuestras tortillas también. Esperen. Esperen. Ay. Acuérdense que lo cociné, a ver, ocho, nueve, diez, o sea, lo cociné cuatro horas. Lo dejé cociendo y me puse a hacer otras cosas. Quisiera tener la cámara aquí, pero no importa como ya saben ustedes que solo es de... Estalo pelando, ¿ah? Ya estuvo. Y ya. Pelamos todo. Esta es la de la lengua, ¿eh? Ya. Este siente raro esto como así. Ya lo pelamos. Ya estuvo. Ay. Ahora lavo mis manos y lavo lo... Yo sé preparar mi... ¿Qué digo? Yo esperando mi saludo. Adela Carrillo. Ah. Mire pues. Pues mire. Ay, cómo se... Mire. Los taqueros, esto lo parten con un machete grande, pero como yo no soy taquera, yo lo voy a cortar con mi cuchillito. No sé si... ¿Cuántos de ustedes han probado el taco de lengua? Pero está bien rico. Taquito de lengua. Está bien bueno. Lo único que no me gusta es que está carito. No comía la lengua todos los días. Ay. Taca al diente, taca al diente. Pero no me aguanto. Como quiero un taco. Los taqueros harían paz, 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 ¿vean? Yo picando y comiendo, como siempre. A ver. Saludos al chino Juan, hijo. ¿Quién es ese? Al chino Juan. A ver. No me pierdo tus videos. Que veo que te salen muy ricos. Gracias. Gracias, mamita. Y todavía estoy con las ganas del bendito caldo. Ese día que dije que iba a hacer caldo, no hice caldo. Por eso dicen los hombres de nosotras, las mujeres, que nosotras, las mujeres tenemos que la opinión limpia. Porque la cambiamos, no, no, nuestras palabras, dice, las palabras de las mujeres son limpias. Y yo, ¿por qué? Porque la cambian cada rato. Y yo, pues, ese día dije, voy a hacer caldo, no hice caldo, hice, ¿qué hice? Hice un pollo asado. O pollo a la plancha, hice ese día. Pero entonces estoy con ganas de mi caldo. Y pues, como yo soy así, que se me antoja, y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, apenas lo haré. Vamos a ver. ¿Qué tal decenas? Ay, me mandas un saludito, te veo desde Chiapas. Oscar Amet. Saludos, Oscar. ¿Cómo anda? Ya saben que esa música me gusta mucho, esa canción. Aquí va. Vero, hermosa, gracias. Ya estuvo. Dios. A ver. Así quedó mi carnita. No, carnita. Mi lengua. Mi lengua, no es mi lengua. La lengua de la vaca. La lengua de la vaca. Entonces, algo faltó. Limón. ¿Qué dijeron? ¿Vero no le va a echar limón? Sí, señoras y señores. Claro que le vamos a echar limoncito, porque si no, esto no va a saber. Yo sé que con pronunciar limón ya se les abogó ahí. Se les hizo agua a la boca. Se les abogó, dije. ¿Cómo hablo yo de rara, hombre? ¿Cómo hablo yo de rara, hombre? Pero, ustedes ya me conocen, ¿verdad? Soy media. A veces ni me sé cómo se llaman las cosas. Y digo cosas que de plano que ni qué. Pero, gracias por estar aquí conmigo. Ay, limón, limón. Cuando yo estaba en guate, no tenía ni la lengua ustedes. Comía puro limoncito con tortilla y sal. Ay, yo era la niña más feliz del mundo. Eso era rico. Si nunca lo han probado, pruébelo. Sal con limón, riquísimo, mi gente. Ok, ya tenemos nuestro... ¿Qué sigue? Ya saben lo que sigue, ¿verdad, mi gente? Vamos a ver entonces. Ok, vamos a servir nuestro... Lengua. Saquitos de lengua. Mira, gracias, Padre bendito por esta bendición que tenemos, Señor Jesús. Antes solo había para limón y sal y ahora hay para lengua. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Bendice a los que no tienen, Señor, porque de ti viene toda provisión. Ahí está. Quisiera echarle cachito para que no se acabe, pero bueno. Cebolla, cebolla. Cilantro. ¿Se ve o no se ve? Ay, está rico esto. Estelcita, ¿te doy un taco, mi amor? Estelcita, ¿quieres un taco? Sí. Bueno, la nena, ella no come con verduras, así que nada más le vamos a dar su taquito, así. Ahí está. Ven. Ahora va a comer la vero. Yo también me voy a echar unos tres. Ay, mire, cabal. A eso le llamo tanteo. Así que si se me antoja otro, me aguanto, porque ni modo. Ay, gracias, Padre bendito, por esta comida tan rica. No sé si decir saludable, pero rica sí es. Cebolla blanca, así que les estoy haciendo, ahora sí que como que la demostración, ¿no? Si usted quiere cocinar un, su lengua, ya vio cómo lo hice. Vamos a echarle limón. Limón. Uf. Ay, se acabó la música y apenas empieza lo bueno, o sea, comer. Es lo que a mí me encanta hacer, comer. Gracias, Padre, por nuestra comida. Vamos entonces a comer nuestro taquito de lengua aquí con ustedes. Voy a ver sus comentarios. Ay, le eché cuatro chiles y pica. Saludos a Susy de Columbus. Alguien me está pidiendo saludos ahí. A Susy de Columbus, dice. Pero no me dejó el nombre de su mamá. A ver. ¿Quién más? Ah, estuvo bueno eso de la lengua. Sí, hombre, estuvo bueno. Está bueno ustedes. No sé si nunca lo han probado. Les motivo. Les animo. Que vayan y compren una y la cocinen. En cuatro horas está. Pues todo el proceso está desde el principio del video. Para que ustedes puedan ver. Se me hace que voy a recortar este video. Para volver a hacer otro video. Porque aquí ya nos quedamos platicando ya. Me hubiera gustado que vieran como que esto, pues, ¿eh? Pero bueno. Pero las que pudieron ver, lo vieron. 1,335 personas en vivo. Yo hice todavía tacos de lengua rico, dice. Yo quiero, dice. Muchas gracias. Por acompañarme en esta mañana. Poder disfrutar de esta rica comida. Hay mil quinientas personas, dice. Ah, no. Dice que si yo hice la salsa, claro que sí. Lo hice durante este video. Si quieren, a rato se vuelven a meter para verlo. María Hernández. ¿Cómo se llama la música? Es un instrumental que me hizo un amigo para los videos. Dice Josie Ornelas. Dice. Saludos desde Mocal en Texas. Bendiciones, bendito. Saludos a mi esposo Alejandro Ornelas. Saludos a su esposo, ¿eh? Claudia Contreras, me mira desde Nicaragua. Ok. Voy a mandar los saluditos. Ay, que me olvide. Ay, no. Eso está en la lista, espérame. Espérame. Fidelina. Bueno, solo me mandaron Fidelina. No sé cómo es su apellida. Le mando un saludito, mamita. Y también le mando un saludo a María Luisa Sandoval Mesa. Dice que tiene 63 años. Y su hija de ella me contactó anoche. Dijo, mi mami, mira todos tus videos. Qué linda. También esta mañana me llamó mi querida Araceli. Ella también mira mis videos. Saludos, mamita. Y le digo, ¿dónde me mira? En Facebook o YouTube. Dijo, en YouTube te miro. Dijo, dice. No, digo, te miro en todos lados. Maribelis. Dice que hizo tacos de, ¿de qué? De al pastor. Mmm. Florencita Hernández Pérez. Dice, no he tenido la suerte que me salude. Saludos, mamita. Saludos. Mmm. Isabel Godoy. A ella casi siempre la miro a ustedes. Ella es de... ¿Dónde está? Porque yo me acuerdo de ese nombre. De Venezuela. Sí, hay gente que de plano. Si no es que yo planee, simplemente, pues, llega mi ojo ahí. Y es lo primero que va. Bueno, ya la saludé, mamita. Florecita Hernández. Ya la saludé, ¿ah? Sonia Castro dice. Ay, Berito, no quiero ir, pero tengo que salir. Dios te bendiga. Aprovechito. Gracias, mamita. Claro. Miren. Ok. Me voy. Porque me voy a sentar a disfrutar el último taco. Porque siempre ando corriendo ustedes. Y nunca me siento así como a disfrutarlo. Y lo voy a disfrutar, ¿eh? Ay, qué rico. Ya esta salsita me sacó. María Hernández, mándame saluditos. Mi hija cumple años 30, cumple 21. Pero no dijo, ¿cómo se llama su hija? Aprovecho, veros, soy Zulema. Ay, le mando un saludo a mi querida Zulema Torres. Ayer estuvo de cumpleaños. Y ella, este, me pidió que le cantara. Se me olvidó. Ay, por eso les digo que yo tengo una memoria bárbara, se me olvida. Ayer, ella le gusta mucho la de... La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puse en mi alma. Algo así me llena de paz. Me hace más el coro. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá. Saludos mamita, que Dios la bendiga y le dé muchísimos años más de vida. Disculpenme, no me la sabía bien. Pero me voy, me voy. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima transmisión. Disfruten este día hermoso. No sé cómo está el clima donde ustedes. Aquí en Atlanta, Georgia, está más o menos. Está un poquito frío, pero no tan frío como para echarme otro chocolate. Hoy no va a haber chocolate. Hoy va a haber otra cosa. No sé qué va a haber. Pero hubo lengua de vaca. Gracias a Dios. Hay bendición. ¿Verdad que sí? Si usted tiene comida y alimento en su casa, no se preocupe por lo que no tiene. ¿Verdad? Porque hay gente que yo quiero esto, quiero lo otro y se frustran. Y no le dan gracias a Dios por lo que tienen. No importa. Usted tenga frijolitos, arrocito ahí. Cocínenlo con mucho amor, con mucho cariño. Eso es el mejor sazón que le podemos dar a nuestra comida. O sea, el amor, el cariño, ¿ok? ¿A poco no les pasa? Cuando no queremos cocinar, nos queda salado, se nos quema. Algo pasa. A mí me ha pasado. Pero cuando estoy así como y al cien, mi comida queda, me chupo las barbas. Hasta la olla me quiero la... Bueno, pues me voy. Nos vemos. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Sí, ¿verdad? Mañana es sábado. Obvio, ¿no? Sigue domingo. Bueno, mañana voy a tratar de subirles algún video. Porque mañana vamos a ir para Gainesville, Georgia. Vamos a estar cantando. Y bueno, voy a ser la conferencista mañana. Por la gracia y misericordia de Dios. Nuestro tema va a ser de agradecimiento. Va a estar buenísimo. Y aquí lo voy a compartir con ustedes. Nos vemos. Chao, chao.